Sí, el quincho se inauguró el viernes, vino gente de Santa Fe, gente de todo el resto de las filiales, para darle un marco formal, digamos, a la inauguración. Y bueno, gracias a Dios, el viernes se utilizó para inaugurarlo, y el sábado ya lo teníamos alquilado, el domingo al mediodía también, y así, bueno, ahora sucesivamente ya hay un montón de fechas ocupadas, que era un anhelo muy esperado, primero por nosotros, y después por los afiliados, para tener un lugar que ellos puedan disfrutar, para reunirse en familia, para el evento que ellos quieran, bueno, acá está disponible para que vengan a verlo, a conocerlo, y a usarlo. La idea es que, bueno, en principio se le dé, obviamente, la prioridad a quienes son los afiliados al gremio, y algún sancarlino que decida, no sé, usar una reunión familiar, algún evento, ahí imagino una tarifa diferencial para, bueno, también poder usar las instalaciones. Sí, sí, como de arrancada, como al quincho le faltan unas terminaciones, digamos, hoy por hoy se cobra 300 pesos al afiliado, donde, o sea, 300 pesos al afiliado y 700 pesos a algún particular. Lo que tiene el quincho, para que la gente vaya conociendo, tiene baño de dama, baño de caballeros, tiene un amplio asador, tiene tablones y silla para capacidad de 70 personas, y le damos la parte de la cocina, donde hay cocina, lavandín y heladera con freezer para que puedan usar. Así que las comodidades están todas. Sí, gracias a Dios, están todas. La idea del día de mañana es que toda esa comodidad la podamos brindar dentro del quincho. Hoy por hoy nosotros damos el quincho y la parte de la cocina de lo que es la filial. Pero, pasando un par de meses, toda esa comodidad va a estar dentro del propio quincho. Bueno, aquí la filial de San Carlos tiene un predio amplio, cómodo, lo van cada vez acondicionando más. Ahora con este quincho, siempre para tener, digamos, un mejor aprovechamiento de todo lo que es el espacio y también así brindar las comodidades. Sí, sí, la idea es que el afiliado tenga algo, porque si bien la UON tiene lugares o camping en otros lugares, por ahí le queda muy lejos al afiliado. Le queda muy lejos el viaje, todo eso. En cambio acá, por lo menos centralizamos en San Carlos lo que es de San Carlos. No solamente va a ser para afiliado de San Carlos. Si quieren venir de San Jerónimo Norte, de Santa Clara, de Pilar, de Frank, acá es una filial, es de San Carlos Centro, pero nosotros agrupamos lo que es el departamento de las colonias. O sea que el que quiera venir acá puede venir anticipadamente, ya sea viniendo a la filial de acá o llamando a los teléfonos, que dentro de poco se va a lanzar como una especie de boletín donde van a estar la información de todo el quinche y todo, o lo puedan alquilar, reservar y después lo utilizan con total tranquilidad. San Carlos Centro, bueno, y localidades vecinas, pero San Carlos Centro específicamente tiene muchos afiliados del rubro. Tenemos muchas empresas metalúrgicas que imagino estarán adheridas. Sí, sí, están todas. Acá, bueno, las más grandes, por ahí son las que más número de afiliados nos da, pero después hay muchos talleres, que sean 5, 6, 3, 4, o algunos 10, todo va sumando y bueno, y con la fluctuación que tiene el tema de, por ahí van echando algunos, se reincorpora otro en otra empresa o van cambiando así de una empresa a otra, estamos entre 180 y 200 metalúrgicos en San Carlos. Adrián, entonces la gente que ya quiera disponer tiene que llamar aquí a las oficinas, venir aquí a la filial y puede, bueno, en las fechas que esté libre ya reservada. Sí, 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 ya se acerca hasta acá, habla con la secretaria o bien me llama por teléfono a mí, ahí hay una carpeta donde llevamos para no tener inconvenientes de que por ahí le damos a uno y ya está ocupado, entonces ahí vamos anotando el día que lo quiere y si está disponible, lo que sí obviamente va a tener prioridad el afiliado. O sea, ante el alquiler de un particular, lo primero que vamos a mirar es que no lo ocupe un afiliado.